La bandera cuadros, que están entrando a la última vuelta y el número 6 y el número 12 siguen luchando por la punta. ¡Pero esperen! ¡Aquí viene! ¡Es el fabuloso Hudson Hornet! ¡Pisándoles el escape! ¡Qué truco traerá bajo la manga hoy! ¡Y ahí lo tienen! ¡Con una increíble maniobra! ¡Los rebasó! ¡Hornet toma una gran ventaja! ¡Ha dejado atrás al rumbo! ¡Smoke y su jefe de mecánicos está extasiado! ¡Es increíble! ¡Oh no! ¡Está en problemas! ¡Hodson Hornet perdió el control! ¡Hodson Hornet perdió el control! Lo que hoy debió ser una escena de jubiló se convirtió en una tragedia, niños. Aún esperamos noticias del estado de Hudson Hornet. Después de un choque tan devastador, solo nos queda esperar que esta carrera no fuera la última.